Un par de ideas que espero que os sean útiles. Uno, recordaros que la cultura son conductas y, claro, conductas que en la medida que están alineadas con lo que es las prioridades estratégicas favorecen mucho la ejecución. Por eso de ahí viene el nombre. ¿Y qué podéis hacer como directivos para moldear la cultura? Bueno, cinco o seis ideas. Una de ellas es venir con un relato estratégico que conmueva, que mueva a la gente, que le diga algo. Venir también con métricas de éxito de lo que es la organización, que no solamente sean financieras, que por tanto sean relevantes a más personas, que no solamente a los accionistas. Traer herramientas de gestión que favorezcan también esas partes de la estrategia, que es la integración y la creatividad. Ser como más respetuosos a lo que puedan ser los distintos estilos de la gente. Lógicamente, trabajar en todo lo que es valores y propósito y que eso acabe siendo también relevante. Y, por último, moldear la experiencia de trabajo de la gente que tienes contigo para que también eso esté lleno de mensajes, mensajes que vayan en la línea del tipo de conductas que queremos o que necesitamos para implementar la estrategia. Y estas son iniciativas que he visto que en otras empresas funcionan bien.